¡Suscríbete al canal! Aquí la arena quema bajo el sol, bro La cerveza sorbo, hermano hombro con hombro Viviendo la vida feliz, echando la imaginación Sacando lo mejor de mí, eso te gusta a ti Ahora di que sí, y cuando no sonaba quién estaba aquí Estoy sonando a cien, pa' hacerte feliz Me meo en la vida y sus contratos Ser feliz es barato, vivir sin aparato Si no miras a esos niños y zapatos Vine para un rato y me quedé enganchado por los dos platos Y pongo empeño en cada frase que sale Estoy a gusto con lo mío, con esto me vale Cojo un ritmo tremendo, créeme, tengo las claves Lo hago como suena y ya ves, esto se sale Es que la gente ya no pone lo más La vida se consume mientras tanto ellos se rayan Y son de este yo me pare a pensar Lo que es vivir de pleno, siendo simple es un consuelo Estoy mirando al mar, el ego es el venero con el boy surcando el cielo Y si es por ti jamás tendré una vida entera para reaccionar No dejes de escribir, ya te conté mi vida Llegué para salir y es más la flash que motiva Con un mojito en cada mano mientras cuento Los supuestos goles de esos niños están jugando Siento el viento de la bici mientras sueño Con acabar con dependencias crónicas matas cerebros Soy libre por fin, atado y entrampado independiente Sin feliz, hoy me siento más estable Sigo en el ring luchando, mi cuello en alza, soy imparable Si tu vida se consume, haz corazón de tripas No desistas, mira, ellos te irritan, te irritan Al tanto tú levitas Apártate esos puercos y no dejes que te insistas Son mil veces me lancé, 600 me caí Las 600 crecí, 400 me hacen fuerte Es que lo siento, ya no puedo más La vida se consume mientras tanto ellos se rayan Y son destellos, me pare a pensar Lo que es vivir de pleno siendo simple es un consuelo Y estoy mirando al mar El ego es el venero con el boy surcando el cielo Y si es por ti jamás tendré una vida entera para reaccionar Tomorrow's production is available in today's market Upgrade your sounds today and start making hits Cinema This is a Cinema Roots Productions 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 This is a Cinema Roots Productions